Ella sabe cuando estás en casa Ella sabe cuando tú no estás Ella siente que la observa sin voltear Ella sabe de tu cobardía Ella sabe que ahora estás ahí Tu ventana frente a su ventana la Ahora sabe que ella ya lo sabe Lo descubrió Y enseguida lo reconoció En silencio vi a su gran amor Se ha mudado cerca de su casa Tan cercano donde pueda huir Pasa horas viendo a su secreto amor Él llega a su casa y corre a su ventana A escucharla cuando canta Sabe que ella escribe solo a él Y cuando las luces se apagan No sé quién sufre más No sé quién sufre más de los dos Sueñan, desean, se besan Dibujan su amor tan cerca Se aman hasta encontrar Sus cuerpos hoyos Solo hay un testigo, la almohada Que abrazan y el miedo que sufre Seguida cobardía Con tanto amor Se mueren en silencio Cuando uno de los dos Todo eso está Hoy no está Hoy no sabe ya nada de ti Hoy le cuesta respirar Y a su corazón latir Hoy no está Hoy no está Hoy no sabe ya nada de ti Hoy le cuesta respirar Y a su corazón latir Hoy no está Y cuando las luces se encienden Su corazón vuelve a latir Su corazón vuelve a latir